Otro nivel de música, J Alvarez, Montana de producer, perreque, this is Flow Music, la maquinaria, on top of the world, nigga, Radicali, el cambio, you know how we do, boy. Tú sabes que con mi música te arraigo, yo sigo haciendo dinero y no me dejo de ninguno. Ando ready, nací pa' ser número uno, a todos los tengo, piseo, tengo un flow muy cabrón. Ustedes no me la daban, pero ¿quién diría que estoy? Vejando a cada rato, como si fuera un astronauta, y en ver de países soy el de la fucking pauta. Ahora ando muy pesado, con un flow que los des cabrona, yo los pongo a cabecir, pero con música cabrón. Sí, me siento bien con un par de pesos en el banco, sabiendo que tu gata está loca por darle el canto. Usted sabe que con mi música te arraigo, estás debajo de mí, cuando camino yo te aplaco. En mi primera clase tengo millas con cojones, y en el repertorio tengo un par de canciones. Con un mixta y viajo un par de naciones, imagínate con un disco voy a comprar un par de aviones. Tenemos mujeres por montones, de todos colores, con diferentes sabores de diferentes naciones. Mera, que les doy un par de posiciones, y se vuelven locas con mis canciones. Esto es la maquinaria, te pone bruto con nosotros, y te hacemos una cesárea. Mis productores tienen cuentas millonarias, esto es guía aérea, del reggaeton somos la fania. Sí, sí, estamos muy duro pa' ti, sí, sí, por encima de ti. Estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti, sí, por encima de ti. Ustedes me lo tienen que mamar. Tanto pa' las mujeres, porque soy negociante, me gusta hacer dinero, tengo un vice impresionante. Me cambié el apellido, ahora me dicen duplicar, y cada vez que me levanto solo pienso en facturar. Tengo un par de temas y rápido los pongo a navegar. Un tema es como un kill, y tú sabes que no tiro a fallar. Cada vez que sergo, tú sabes que es a matar un promedio de 400 cuando es mi turno de batear. Bien, ¿cachai o no cachai? Los chilenos saben que otro como Jay no hay. Sí, sí, estamos muy duro pa' ti, sí, sí, por encima de ti. Bien, bien, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti. Por encima de ti, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti. Bien, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti.